El nuevo gabinete de Alberto Fernández, las tres ministras que van a jurar, ¿cuándo? El jueves, Maxi, pero si bien formalmente van a entrar en funciones el jueves, ya están trabajando. Por ejemplo, Victoria Tolosa Paz, que asume el lugar de Zabaleta en Desarrollo Social, que hoy a la mañana se reunió con Juan Zabaleta para hacer la transición, y Kelly Olmos, que reemplaza a Moroni al frente del Ministerio de Trabajo, están definiendo medidas para evitar un aumento de la conflictividad. Tiene que ver esto con negociaciones, con movimientos sociales, no afines al gobierno, porque los afines al gobierno están adentro. Fijate que Emilio Pérsico, por ejemplo, sigue siendo secretario de Economía Popular o una cosa por el estilo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero están tratando de mantener los planes, los planes potenciar trabajo, los diversos planes del Ministerio de Desarrollo Social, en un contexto de restricciones presupuestarias, donde desde el equipo económico... Hay mucha presión del FPI para que se corte el año que viene a 700 mil millones de pesos de planes sociales. Sí, pero vos tenés la elección a la vuelta de la esquina, y tenés un año complicado con una inflación que va al galope, y una conflictividad social en ascenso, que de alguna manera tienen que contener, y nos dicen que en esto están poniendo la energía, por estos momentos, la Ministra de Trabajo flamante y la Ministra de Desarrollo Social. Otra de las que asumió también es la Uyana, Ministra de Género, que reemplaza a Gómez Alcorta, que dio el portazo en desacuerdo con las medidas respecto a cómo trató el gobierno nacional el desalojo de los pseudomapuches.